Asesinado en Moscú el coronel Budanov. Yuri Budanov fue condenado en 2003 por haber secuestrado y asesinado a una joven de 18 años en casa de sus padres en Chechenia. Budanov ha recibido varios disparos en la cabeza esta mañana cuando salía del despacho de un notario en el centro de la capital rusa. Su asesino ha huido en un coche. Budanov dirigía una unidad del ejército ruso en Chechenia en 1999. Fue condenado a 10 años de cárcel por haber estrangulado a la joven chechena, pero poco duró en prisión. En 2008 fue puesto en libertad. Era el símbolo del atropello ruso a los derechos humanos en Chechenia.